Un acto muy emotivo, sumado a que es la primera mujer en conducir a la institución policial, un hecho histórico. Así que las expectativas son muchas y considero que la comisaria general Carrizo con el señor subjefe van a cumplir el rol que deben y vamos a tener una policía profesional como es hasta ahora, le vamos a sumar más capacitación seguramente, pero confío plenamente en la señora jefa y el señor subjefe. En un principio tenemos que tratar de revertir determinadas situaciones que vienen ocurriendo, más que nada con la cuestión del personal, la cuestión de inseguridad, los distintos reclamos que hay en la provincia del tema de inseguridad. Y después la capacitación y en esta gestión le vamos a pedir a la señora jefa de policía que terminen de elaborar el proyecto y darle al reglamento una actualización porque no podemos estar manejando con reglamentos que llevan muchos años, la realidad hoy es otra y la policía se tiene que adecuar reglamentariamente al día de hoy. Cargada de emociones, pero sobre todo satisfecha, orgullosa, siento que tengo mucho trabajo, lógicamente por delante, pero sé que tengo un lindo grupo de trabajo que me va a acompañar, tengo un subjefe de policía que, como lo dije en el discurso, asumió sin compromiso, es una persona que estaba retirada y la pasión por la institución hizo que retomara las funciones, así que con muchas expectativas. Es una historia larga de inclusión, es una historia larga de trayectoria, es una historia larga de hacerse lugar. Yo cuando ingresé a la escuela, la bandera de ceremonia, en ese momento por más que uno tuviera los primeros promedios, no se le permitía a la mujer portar la bandera. Así que de eso se trata, de mi puesto hoy, de poder de alguna manera desarrollar y ocupar el lugar que por ahí tantos anhelan. Yo la verdad que si me pongo a pensar si en algún momento lo pensé, casi te digo que no, porque naturalmente la institución hacía que uno no pensara que podía ocupar ese lugar. Así que nada, muy contenta. Tengo que reunirme con el personal, el gobernador me dio algunos puntapiés importantes, que es el acompañamiento, escuchar al personal sobre las necesidades, demanda que tengan, capacitación, renovar saberes, las prácticas, la ley del personal, la ley de los reglamentos internos nuestros, y trabajar mucho con la seguridad ciudadana desde los municipios. Es un hecho histórico donde la primera mujer va a conducir los destinos de la policía de Río Negro. Nosotros queremos tener una policía que sea realmente digna de caminar libremente por la calle y ser reconocida. El reconocimiento a los empleados por el trabajo que realizan es muy importante y a la vez que el trabajo que se realiza, se realiza con mucha responsabilidad y en bien de la comunidad.